Gracias a vuestra fe he podido crear mi monopolio de la religión Gracias a vuestra fe me puedo financiar, cómprame un trozo del reino de Dios Y te ofrezco el paraíso en cómodos plazos sin intereses Y me pagaré mis vicios con el dinero de mis feligreses Esta noche me voy al albino Gracias a vuestra fe me puedo perpetuar y adoctrinar a vuestra jovenzón Gracias a vuestra fe me puedo permitir mis escapaditas al puticlón Voy a beber de puta madre gracias a ti Te mostraré el camino de Dios a golpe de talonario Voy a beber de puta madre gracias a ti Y mientras ingreso de un millón Voy a rezar el rosario Vivo de la caridad cristiana Hago milagros con las finanzas Cotizo en bolsa con vuestras almas Soy tu pastor Que Dios bendiga a los borregos Que para ellos será del cielo Yo ya me quedo con tu dinero Soy tu pastor Para que quiero ir al cielo Si me lo he montado aquí en la tierra Mientras haya unos necios Que me sigan pagando las muerdas Esta noche me voy a ir albino La gente pierde la fe Cambiaremos de doctrina Mientras aumentaremos La producción de croca y haar ¡Abellus Nambar! Hey, 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 hey ¡Abellus Nambar! Hey, 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 hey ¡Abellus Nambar! Hey, 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 hey ¡Abellus Nambar!